En los próximos 10 años en Asia Oriental crecerá la amenaza de una acción militar, aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Martin Dempsey. En los próximos 10 años va a aumentar el riesgo de conflictos entre estados en Asia Oriental, al mismo tiempo, nuestras plataformas militares cada vez serán más vulnerables y nuestra ventaja tecnológica se estará erosionando, aseveró Dempsey, citado por el diario The Washington Free Beacon. Esta evaluación del general norteamericano se expone en uno de los documentos básicos de la Estrategia Militar y Política del Pentágono la Revisión Cuadrianal de Defensa, QDR, por sus siglas en inglés. Al mismo tiempo, el general expresó su confianza en que las fuerzas militares de Estados Unidos no pierdan la posición de liderazgo en el mundo. Por su parte, Daniel Russell, secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico, dijo al Senado de Estados Unidos este martes que las acciones de China en Asia representan una preocupación. Estamos preocupados. Por un aumento en las actividades de riesgo y tensión por parte de China en el mar de China Oriental cerca de las islas Senkaku, incluyendo el anuncio no coordinado de China del establecimiento de la zona de identificación de defensa aérea ahí, dijo Russell, quien agregó que el problema se amplifica por las acciones de Pekín en el mar de China Meridional. Además, Dempsey señaló que los futuros conflictos militares, incluyendo el de Asia Oriental, se resolverán mucho más rápido al amparo de un complejo campo de batalla de alta tecnología.